Rocío, será una autora de Simultáneo y Sucesivo, que creo yo que este es el tercer libro que termina la saga, que termina esta historieta, que comenzó ¿con qué libro? Con un espectio comenzó con un espectio primero es espectio, luego siguió Divisible Corpóreo que tuvimos, y tuve el gusto de que me entrevistaras con Divisible Corpóreo y ahora es Simultáneo y Sucesivo, que bueno, Simultáneo y Sucesivo habrá que decir que en realidad en la trilogía, o sea, en esta triada de libros, es el segundo título, o sea, primero escribí espectio, que es la observante luego escribí la observante escucha, que es este de Simultáneo y Sucesivo, y luego la observante toca, que en realidad es el cuerpo, o sea, el cuerpo de obra del libro de Divisible Corpóreo, que es el que escribí en la pandemia, pero como tú sabes, los tiempos editoriales siempre son misteriosos, por decirlo menos, y Simultáneo y Sucesivo ha sido el tercer libro que salió, aunque esta es su edición mexicana, hay una edición española que salió en 2022 Ok, ahora, Simultáneo y Sucesivo es de la UAM, es de la Universidad Autónoma de Nuevo León junto con Cuentra Marea, ¿verdad? No, con Tres Nubes, o sea, en realidad la editorial la editorial que ha publicado la trilogía es la UAM, Tres Nubes y en este caso de Simultáneo y Sucesivo la UAM que quería ser edico-editora no es por los tiempos, porque el libro iba a salir hasta 2025 pero de alguna manera yo siento que el libro es un poco de la UAM, porque los otros dos libros están publicados por ellos, han sido de una generosidad absoluta, o sea, la serie de fotografías que tiene pues no podría ser posible sin el apoyo de una editorial universitaria como la UAM, que ha entendido que los libros tienen una dimensión particular y que esa dimensión particular es pues única del libro, y aunque ellos tienen colecciones, en este caso en la coedición con Tres Nubes, que es la directora de Virginie Castel, que ha hecho muchas coediciones con la Uni de Nuevo León, han entendido claramente que hay libros que van, que están como en la frontera o en la zona liminal de ser libros de literatura, pero también son libros de arte, ese es el caso de esto, la trilogía. Sí, bien. Ahora, lo que quiero comentarte es que este es un libro para vender, ¿sí o sí? Porque de todas las componentes que también haces, este, con la música, con el arte, con todo esto, con las editoriales, este es un libro que a mí me pareció absolutamente independiente y lo quiero para mí así, digamos, ¿no? Porque cada palabra, cada gesto, cada poema, encierra un mundo, un universo, y es tan propio, tan propio del lector que lo hizo. Cuéntanos un poquito de esta simultaneidad sucesiva que plantea una contradicción desde el mismo título, ¿a qué apunta y qué es lo que tú, este, ves como tan poético? Fíjate que, bueno, cuando escribí Espectio de la Observante, que hice una residencia en el 2018 en la Casa Estudio Luis Barragán, empecé a escribir Observante, que es así como también se llama, por ejemplo, en Argentina, el libro, no se llama Espectio, se llama Observante, me di cuenta que en el fondo Barragán, como yo, tenía una dimensión donde menos oculocentrista, o sea, menos del ojo, de nada más estar como gratuitamente enriqueciendo, dándole de alimento al ojo, y que era una cosa sobre la escucha, las, las, los grandes vitrales, bueno, las grandes ventanales de las casas de Barragán, y esta mirada hacia el, hacia el exterior, hacia el jardín, hacia los espacios, y cómo hacía esos jardines, son profundamente musicales, o sea, las casas y la arquitectura de Barragán son profundamente sonoras, no es casual que haya sido un melómano total. En mi caso, cuando empecé a escribir Observante, y desde, y desde ya un tiempo atrás, me había estado como colocando en la idea de la escucha, de estar escuchando y de escuchar profundamente aquellas cosas que a veces no nos damos cuenta, que están ahí presentes, pero que tienen niveles, la escucha tiene niveles de escucha, y a veces uno se olvida incluso de escuchar su propio pulso, y se olvida de escuchar sus propios miedos, se olvida de escuchar sus propias, sus propias resonancias, y sus propias, su propio cuerpo vibratorio en el mundo. Simultáneo sucesivo, entonces empezó a escribirse con esta idea de que todo es simultáneo, y todo es sucesivo al mismo tiempo, y por paradójico y contradictorio que suene, en el fondo así es, con el propio cuerpo, pero también con el propio ejercicio de lo poético. El poema o lo poético, la imaginación poética, no sucede de manera unidireccional, o de manera de un solo sentido perceptivo, ¿no? Sino que van todos los sentidos, es totalmente multiperceptual, y la escucha es así, ¿no? La escucha te permite evocar, Diego Borges pensaba y decía que él evidentemente le parecía preferible haber perdido la vista que el oído, porque la escucha te permite la dimensión del espacio, del tiempo, del paso del tiempo, de la velocidad incluso del mundo, y de la evocación y de la imaginación de lo que ya no miras, pero que puedes escuchar a tu alrededor. O sea, se convierte en un universo absolutamente rico, matizado, ¿me entiendes? Simultáneo o excesivo abre con unas páginas que tienen puntuación, que son puntos y signos de puntuación, aparentemente que no tienen un orden específico, pero de velo el misterio, en realidad es, dado que no podía poner ningún texto, o simular un texto, o ponerlo como sello de agua, lo que hice fue poner todo el texto de la LEF, de Borges, desde que ve ese punto debajo de la escalera, que es la LEF y es todo el universo, y empieza a hacer toda la descripción de lo que mira, le quité todas las palabras y dejé solo los signos de puntuación, y el libro corre, ¿no? Corre con todos los poemas, y al final vuelven a aparecer, y así es como cierra el libro, con otros signos de puntuación que no están localizados en exactamente el mismo lugar, pero que es el mismo texto de Borges, pero que le cambié solo la palabra, las palabras donde decía veo, observo, etcétera, por escucho, y el texto se convierte en una joya universal, porque entonces uno escucha la cabellera pelirroja de esa mujer que va cruzando la calle, escucha, no todo se convierte en un, en música, ¿no? De escuchar ese atardecer, escuchar, o sea, escuchar las cosas del mundo en lugar de verlas. Es un homenaje, evidentemente, a Borges y a ese Alep, que nos habla de eso simultáneo y sucesivo, de lo que hablaba también, de alguna manera, Borges, que es todo sucede de manera simultánea y sucesiva, porque así es la memoria, así es el tiempo, y así son también los afectos. Tiene un, este, un, una cosa para marcar internet, ¿cómo se llama esto? Un código QR. Un código QR. ¿Qué vamos a encontrar en ese código QR? Mira, el, como yo a veces he dicho, a veces mis libros, como las máscaras de los rituales, ¿no? Se bailan primero, se publican después. Entonces, en este caso fue así, el libro está bailado, los poemas primero, y luego ya se publicó. Simultáneo y sucesivo, tiene un álbum sonoro que salió publicado en el 2020, y que ustedes pueden acceder en, con él, en el libro, que se llama Sonic Bubbles, Burbuja Sónica, que a su vez, antes siquiera de empezar los poemas, que empecé a escribir algunos, empezaron a dar cuerpo a este álbum sonoro de Sonic Bubbles, pero también fueron un performance que estuve presentando durante 2018 y parte de 2019, que se llamó Burbujas Sónicas 18 Estaciones de Escucha Móviles, que eran unos dispositivos con poemas sonoros y con sonidos distintos, de guerra, de un tren, de un ritual, etcétera, y que conformaban una especie como de pieza, pues sí, como sinfónica, pero que se activaba a través de 18 personas que tenían estos dispositivos y que iban caminando en el espacio y que los intercambiaban y entonces el poema sonoro se abría de muchas maneras y cada vez que se abría en un lugar distinto, estuvo en el Exteresa, en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, en la Reserva Natural de las Islas Cíes, en Vigo, en Galicia, estuvo en el Parque Hidalgo, en Pachuca, en fin, como en muchos lados donde la pieza se hizo y se montó de múltiples maneras, de tal manera que este, este libro, este libro contiene esos poemas que están en el álbum, pero sonorizados, pues trabajados como piezas sonoras, pero también contiene esas piezas, no, esas piezas que estuvieron en el performance. Estos espectrogramas que yo los amo, son parte de la, de las piezas, de una de las piezas sonoras de simultaneidad sucesivas que me parece un, este es como un homenaje al sonido y a la voz. Yo utilizo mucho la voz en mis performance, o sea, como las performance poéticas que hago en las acciones poéticas, y cada vez más pienso que el, que la, que la voz, que la oralidad, que la forma de aproximación del poeta con su cuerpo a los otros, a los lectores o los escuchas es súper importante. Pues este libro celebra eso y es muy íntimo y le habla al lector como si alguien te estuviera susurrando al oído. Ahora, tú dices, colocar la escucha en los ruidos sordos, construir un nuevo lenguaje con ellos. Cada poema parece que está dedicado al oído del lector, no al lector, sino al oído. Al oído y al oído del lector, o sea, a mí me parece que, que es, que los poemas son un, en este libro, un espacio para que te encuentres y para que te encuentres tú ahí y y sea como una, como un interlocutor que te está diciendo ciertas cosas, como una suerte como de, de conciencia, casi, casi como un pepegrillo, ¿No? Que tienes por ahí, que te está susurrando estos, estos poemas, ¿No? Que, por ejemplo, este, cada destello, reflejo, despliega ya su matriz, su origen, en cada vacío se desanudan los misterios de una nueva colocación ante el mundo, interiores son los mares que curan. Entonces, en realidad, es todo es tan, tan, tan breve y tan, tan pequeño, casi aforístico, es una poesía que puede estar dentro de la inteligencia devota, como, como yo le llamo, ¿No? Y se relaciona con el epígrafe de Luchi, o de Luki, que dice en el espacio cero del silencio, en busca del sonido. O sea, en esta idea de que en realidad, en ese vacío, en ese silencio absoluto, siempre está ese destello de vida, que es ese destello del sonido, y ese destello de la humanidad, porque no hay sonido sin reconocimiento de ese sonido, entonces tiene que haber un testigo, pues, un atestiguador, o una atestiguadora, que sepa que el árbol se cayó en medio del claro del bosque. La última pregunta, esta es la última entrega de esta saga, ¿Qué piensas, qué sientes, cuál es el balance que haces, en el sentido también de que cada uno es un libro independiente, independientemente de que este me guste mucho más, pero en general, casi todos los libros son independientes, y siguen por caminos a veces tú, inescrutables, ¿No? Absolutamente. Absolutamente, son totalmente distintos uno de otro, pero tienen un vínculo, ¿No? Pero, pero yo ya, el otro día, en la feria del libro de Minaría, nos invitaron a una mesa de poesía y ciencia, y entonces yo hice, y dije, bueno, pues, si desde Basalto, que es mi primer libro que se lo he publicado en edición sin nombre en 2002, o sea, tengo una relación con la ciencia, en este caso con la paleontología, ahora con la neurociencia, estoy escribiendo un libro que se llama Potenciales Evocados, o que está relacionado con un proyecto que se llama Potenciales Evocados de video poesía, performance, y es sobre poesía y neurociencia, hice una lectura desde Basalto hasta Simultáneo Sucesivo, con algunos poemas, ¿No? Un poema de un libro, etcétera, y me di cuenta que efectivamente hay una línea discursiva de pensamiento y de preguntas y de cuestionamientos que unen toda mi obra, lo cual me dio miedo y risa, ¿No? O sea, dije, no puede ser, o sea, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, de 2002 a 2024, o sea, llevo 22 años preguntándome de múltiples maneras las mismas preguntas que son como dos o tres, a lo sumo, y entonces que se cierre la trilogía me parece como que ya, sí, ¿No? O sea, era una de las razones por las cuales no me esperé a que la uni publicara este libro, porque iba a salir hasta 2025, era que yo ya quería cerrar como como hacer un corte de caja y decir, bueno, esto, el alter ego del personaje, la observante que seguirá en el Instagram, por lo menos, miró esto, escuchó esto, tocó esto, aquí está todo este cuerpo de obra, se cierra aquí, y hay que seguir preguntándose, y creo que es algo que no sé si seguramente te ha pasado a ti como autora también, Mónica, que es preguntarse, yo tengo 51 años, voy a 52 años, preguntarse justamente en este momento de mitad de vida, ¿Qué es lo que he dicho? ¿Y qué es lo que estoy diciendo? ¿Y qué es lo que me sigo preguntando sobre la vida, sobre el lenguaje, sobre el espacio, el tiempo y la memoria, que es como mi triada angular, ¿No? ¿Y qué es las cosas que he dejado de ver y cómo las voy a ver de nuevo? ¿O cómo voy a revisitar con ojos casi infantiles, de curiosidad, de hambre, de voracidad, incluso también por este suspiro de decir, wow, esto es novedoso, cuando a tus 50 y tantos años puede ser que no te parezca tan novedoso nada, pero yo sigo realmente asombrándome sobre cosas, muchísimas cosas del mundo, y creo que cerrar simultáneo, sucesivo, es como un statement, ¿No? De poético, es como un manifiesto poético, es decir, hasta aquí llevo todos estos libros publicados, toda esta obra, me he preguntado todo esto, y ahora, de hecho, me he esperado casi un año, he escrito un par de poemas, sí, pero me he estado esperando un año sin escribir mucho, y leyendo más, y teniendo como más cosas de experiencia, de vida, para volver a ponerme a escribir, ¿No? Sobre cosas que me parecen que son importantes preguntarse, ¿No? La última, poeta o artista contemporáneo. Yo creo que la mezcla de las dos, o sea, yo creo que es una unión entre procesos que tienen que ver con el arte contemporáneo, con la conceptualización desde el arte contemporáneo, o sea, el proceso, pero soy profundamente poeta, o sea, no lo puedo negar, ¿Me entiendes? Por más que dijeran, no, no, no soy poeta, pues me sale, hay algo que todo el tiempo estoy, 365 años, 24 horas, desde pensando y viendo el mundo desde la imaginación poética, esa es mi mejor respuesta, desde la imaginación poética, así la obra termine siendo sonora, así la obra termine siendo textual, aunque siempre paso por el texto, pero no necesariamente inicio desde el texto, ¿Me entiendes? Puede ser que inicie desde la, desde lo performático, desde lo sonoro, o incluso desde la obra más tridimensional, y termine pasando por el poema, o el poema sea el punto de salida, o el dispositivo de salida, pero en realidad estoy como en esas aguas inestables, o en ese cruce entre el agua salada y el agua dulce, ¿No? En esos espacios donde liminales, donde se tocan muchas cosas, y creo que para mí por lo menos ha dejado de ser importante el medio, y cada vez es más importante la pregunta y el proceso de pensamiento para llegar a esa obra. Para mí tu obra es como un gran tejido, un gran tramo, ¿No? Que se constituye, y no que se destruye, digamos. Exactamente. Siempre pienso eso, que se va diseminando, diseminando. Y que puede ser de pronto, por ejemplo, en tu caso, ensayística, narrativa, de pronto poética, o sea, yo insisto, si los narradores o los poetas pueden pasar de la novela a la poesía, al ensayo, a la crónica. ¿Por qué los poetas? Claro, yo lo que hago es nada más pasar de la poesía, al arte sonoro, a una cuestión escultórica, o a la fotografía, ¿Me entiendes? Pero como medios que de alguna manera me permiten seguir investigando y seguir urdiendo la posible respuesta a la pregunta que me hice y que sale de un proyecto. Un abrazo enorme, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, y el libro, simultáneo sucesivo, y toda la trilogía, porque hay, hay, si escriben en Instagram, arroba la observante, o en mi página de Facebook, hay colecciones completas para quienes quieran la trilogía, y se las mandan a su casa, o, simultáneo sucesivo, también se lo pueden mandar a su casa. Un abrazo. Gracias.